Ver a detalle la manera de caminar de las personas es esencial para determinar si es correcta o quizá exista un mal funcionamiento que lo llevará a padecer dolor de pies, tobillos, rodillas, cadera o espalda en el futuro. Dicha observación se suma a estudios y análisis varopodométricos que diagnosticarán de manera oportuna las posibles lesiones. Varopodometría, como su nombre lo indica, es varo de presión, podo de pie, metría de medida. Entonces medimos a través de altísima tecnología de plataformas, de softwares, de cámaras, las presiones plantares que ejerce el pie conforme vas caminando. La persona que camina sobre la plataforma va imprimiendo toda esta secuencia de apoyos del pie desde que hace contacto con el talón hasta que despega con el dedo gordo. Los deportistas y personas a pie pueden prevenir el dolor de tobillos, rodillas, tendinitis y lesiones comunes con ayuda de una plantilla que amortigüe el caminar. La cultura de la prevención no existe en México. Hay que prevenir antes de lesionarte porque una vez que empiezas a correr y empiezas a hacer todo el ejercicio y te lesionas, pues te tienes que parar otra vez otros dos meses, tres meses para curarte. Entonces, si te haces el estudio, nosotros podemos determinar si tu pie es plano, cabo, si estás caminando hacia afuera como supinador, que es lo que dicen ahorita las tiendas, o pronador, que es en varo o en valgo. Podemos evitar, o sea, si disminuye el riesgo a lesionarte. Lo que sí hace la plantilla es hacer más eficiente tu forma de caminar y que tu desgaste energético se disminuya. Pero realmente lo que estamos estudiando es la biomecánica del pie. Que el pie ruede de manera correcta desde que haces contacto con el talón hasta que despegas con el dedo gordo. Entre más rápido corras, más dejas de poner el talón y pones muchísimo impacto en la parte delante de pie, porque lo haces más eficiente. Y son más que nada como fracturas por estrés, porque están, pues hacen mucho, mucho ejercicio y sobrecargan esta parte. Y te digo, los problemas de raíces muchas veces son los pies y te puede estar dolando la ingle o la cadera, la rodilla. Muchísimos problemas de rodilla vienen de pies. Con información de Pablo Tiburcio y Verónica Torres Lizama. E imágenes de Raúl Monroy. Notimex.